como están todos aquí estoy cumpliendo con lo ofrecido en el día de hoy les voy a dictar la clase y la elaboración de la torta marmoleada para la torta marmoleada vamos a necesitar 250 gramos de margarina, medio kilo de azúcar, 4 o 5 huevos medio kilo de harina, 2 tazas de leche, una cucharada de ralladura de naranja 2 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de cacao en polvo, una cucharadita de esencia de cacao aquí están las claras separadas de las yemas y el molde engrasado y enharinado y los utensilios que vamos a utilizar la batidora, la espátula, su pañito vamos a proceder a batir la margarina un poco para ir incorporándole el azúcar poco a poco luego de esto mezclamos un poco con la paleta para irle agregando las yemas de una vez para agregarle las yemas de una vez así queda batida con la batidora ahora vamos a batir con espátula, con paleta de madera, con lo que ustedes tengan para incorporar la harina poco a poco con la leche en forma envolvente en forma envolvente harina y leche nunca batta solo envolver e integrar la harina así es para la torta básica para las tortas que van con margarina igualmente este es el movimiento en forma envolvente no deben batir porque se bajan los huevos tenemos que tener mucho cuidado con ellos me alegra mucho estar aquí compartiendo este saber con ustedes esperando que puedan entenderlo ahora vamos a proceder a incorporar las claras batidas a punto de nieve previamente batidas a punto de nieve vean como debe de quedar en este momento la vamos a invertir en el molde engrasado enharinado y vamos a dejar un poquito de mezcla en la taza para incorporarle el cacao la esencia si ustedes quieren más oscurita le ponen más más cacao media taza de cacao si la quieren más oscura pero ya eso es al gusto o de acuerdo al bolsillo vertimos en el centro la mezcla de cacao y luego con una espátula vamos a hacer este movimiento sin llegar al fondo y ahí al horno al horno va depende de su horno ustedes saben que yo les he dicho que va depende del horno de ustedes por lo general 180 grados por espacio de media hora tres cuartos de hora ahora vamos al horno y aquí está el producto terminado la torta ya salida del horno ahora vamos a proceder a picar un pedazo vean el efecto vean el efecto como quedó la torta más moldeada bueno misión cumplida amigas y amigos encantada de haber participado hoy con ustedes en este pequeño video espero este sea de gran provecho para ustedes sáquenle provecho a lo que están aprendiendo en esta momento de pandemia que tenemos pues tenemos mucho que hacer y mucho que hacer por nuestro país para sacarlo adelante con esfuerzo con dedicación con perseverancia y sobre todo con ganas de aprender los quiero mucho felicidades mucho éxito en sus preparaciones y cuídense mucho que es en casa chao